¿Qué tal? Otro de los tantos personajes que ha acabado su tumba política y corre el peligro de terminar en prisión es Luis Castañeda Lozio, exalcalde de Lima. Y es que la constructora brasileña OAS, prima hermana de Odebrecht, acaba de ponerle el epitafio a través de su expresidente Leo Piñeiro. Le entregue 100.000 dólares para su campaña electoral de 2014. Es más, las coimas llegarían a 200.000 dólares y otros montos ilegales por la adjudicación del bypass de la avenida 28 de julio. Triste final para una ex autoridad edil que al igual que varios expresidentes de la república sucumbieron ante la tentación del dinero fácil, la marmaja pues. Y pensar que Castañeda Lozio se vendía como el alcalde de las obras, que ciertamente las hubo, sobre todo en la periferia, pero con la otra mano borró lo bueno de sus gestiones. Habría que hacer una desinfección en ese cuadrante de la municipalidad de Lima con palacio de gobierno porque los últimos alcaldes, incluida Susana Villarán y los últimos jefes del estado elegidos, coquetearon con la corrupción y algunos están en la cárcel y otros camino a ella. Parece que el ocaso político del mudo empieza a dibujarse ya. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana. Cierro el Ojo Crítico.